Escucharemos a continuación la intervención del diputado Gerardo Fernández Noroña. Por favor, diputado. Muy buenas tardes. Estamos en este acto de unidad, en este acto institucional de la Cámara de Diputados, porque si bien es la Junta de Coordinación Política quien organizó, es un esfuerzo de todas y todos los diputados, por supuesto de los diputados de la fracción del Partido del Trabajo, con su compañero Alberto Anaya, y no hay recursos suficientes cuando el daño ha sido tan brutal. O sea, ningún apoyo sobra. Cuando la gente pierde todo en un fenómeno como este, todo lo que llegue siempre será bien recibido. Así es que yo me sumo al llamado que aquí se ha hecho de parte, si mal no recuerdo, Jorge Romero, presidente de la Junta de Coordinación Política, a la población de ayudar. De que si bien todas las instancias de gobierno están haciendo un esfuerzo enorme, todo el apoyo que podamos dar siempre será bienvenido. Este apoyo va a Coyuca de Benítez, no va a Acapulco, así lo acordó la Junta de Coordinación Política, va directo a la Secretaría Marina, quien va a hacer la distribución. Y entonces yo cerraría planteando que efectivamente en temas como este, pues no puede haber discusión de partes, sino unidad que dé en la mano, porque como decía mi abuela, y con eso cierro, no da el que tiene, sino da el que quiere, y nosotros queremos. Queremos mucho a nuestro pueblo y lo damos de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado.